Pero, ¿qué ponéis de central? Ah, bueno, ¿lo de la MLS? Pero no creo que haya ninguno... ¡Hostia, el Shaqiri en la MLS! O, bueno, ¿qué es eso? Sí, MLS, ¿no? ¡Hombre, la carta no es mala, mala, ¿no? ¿No? Ah, es este el que decía, es el 90... ¡Eh! Poca broma, ¿eh? 90... ¡Eh! No pinta mal este tío, gringo, sí, imposible linkear también Pero este tío es el nuevo para, ¿eh? Puede llegar a ser el nuevo para, me recuerda... Dampoco vamos a esto, pero un poco a lo para, oye, ni tan mal que piden por él Ah, ¿y te meten estos dentro? Puede tentar un poco, ¿eh? Ay, squad battles, adiós, adiós squad battles Bueno, igual si me pongo tontorrón en squad battles, pero dudo mucho, chavales, que me lo vaya a hacer Pero aún así, si alguien se lo quiere hacer, como carta, pinta buena, ¿eh?